¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! En esta ocasión, un nuevo Primeras Impresiones, porque acaba de salir un nuevo juego, pues del gacha... Bueno, del gacha... del anime de Lonisama, de la novela ligera de Lonisama, y pues eso, es un juego de Lonisama, así que lo vamos a jugar. Es el gacha de Mahoukoukou no Retosai, no sé el nombre en inglés, no me acuerdo, Disregular Magic o algo así era. Y pues, he estado jugando unas cuantas horas, unas dos horas, y pues vamos a comentar mis primeras impresiones, que pues siempre está... Siempre está de más, ¿no? Traerles para que si se animan a jugarlo, pues eso, empiecen de una vez y de la mejor forma. Vamos a entrar de una vez al juego. Una cosa que tengo que decirles antes es que el juego está en japonés, porque acaba de salir. Ya saben que todos los juegos que salen por primera vez, siempre salen en el idioma japonés. Hay algunas excepciones que siempre salen, por ejemplo, global y japonés a la vez, pero pues en esta ocasión, como el Konosuba lo hizo en su tiempo, como el Grand Cross, como el Epic Seven y esas cosas, salió primero en japonés, y pues eso, el juego está en japonés. Entonces, a ver, les voy diciendo que el juego me ha gustado. Últimamente no sé qué está pasando, que están saliendo buenos juegos. No le tenía mucha fe, no le tenía mucha fe. Además, no había oído hablar de este juego. Me sorprendió verlo hace tres días que ya estaban dando la cuenta para que salga. Y el día de ayer salió, el día de ayer salió a la una de la mañana o algo así, y pues en el Discord estaba con cuatro personas más, y pues ahí lo probamos este juego. A ver, es un gacha, obviamente. Tiene cosas interesantes, tiene cosas interesantes, de las cuales vamos a empezar a hablar de una vez, porque si no, pues eso, me alargo el vídeo a 40 minutos. A ver, lo primero, lo primero, y es una queja que llevo desde hace ratito, porque el reset de este juego es a las tres, ¿ya? Y yo ayer dejé una misión por hacer. La cosa es que cuando llegué a casa y quería jugar, te sale como la típica opción de, pues eso, ¿quieres continuar el combate que no habías terminado el día de ayer? Yo le di a que sí. Y parece que no contó el login, porque no me dieron los cuarzos. Hoy día regalaron 3.000 cuarzos estos, que es la moneda para tirar, y pues más los 300 que están dando diarios, pues no me los dieron por un bug. Debe ser un bug, y supongo que mañana ya los darán. A ver, hay bugs desesperable, porque es el día uno del juego y eso, pero bueno, ya mañana les diré si me han dado los 3.000 cuarzos, así que si les pasa algo así a ustedes, o sea, si no terminan un nivel, o se les cierra, y el día siguiente entran después del reset, para recibir, por ejemplo, los bonos del login, denle a que no. Denle a que no quieren continuar, porque puede que se les bugue como a mí, y no puedan recibir el login o los premios de ese día. Así que, eso ya está. Bueno, lejos de eso, el juego está bien. Lejos de ese bug que me pasó solo a mí, creo que solo me ha pasado a mí, por desgracia, el juego está muy bien. Vamos con lo principal, que es el gacha. Mira, en este caso es muy generoso, pero, pero, pero hay trampa. Hay trampa. A ver, cuando tú inicias el juego, tienes una multi en la cual puedes hacer reroll infinito. Yo recomiendo, bajo mi experiencia, ir a por un DPS fuerte, como el Onisama, o como, por ejemplo, a ver si puedo ver a los personajes aquí. El Onisama está muy bien. Yo soy básico, así que fui a por el Onisama, ya que es el anime, y es el gacha del Onisama, y pues fui a por el Onisama. Puedes ir también a por Miyuki, que es una muy buena unidad. Es el mejor support del juego, creo yo. Porque no hay otro que le haga frente, no hay otro que cure tan bien como este personaje. Aunque, pues, esto, acá hay una explicación, como está en japonés, no les puedo decir, ¿no? Pero cura, cura, cura. Cura casi, pues, mil de vida cuando le subes de nivel. Está muy bien, está muy bien, y pues los supports que vamos a tener en el juego, aunque aparezcan, o aunque aparenten ser supports, casi nunca curan. O sea, son más supports de, pues eso, de buffos y esas cosas. En esto se diferencia a Miyuki, que es un support que cura, es un healer prácticamente. A ver, de parte de eso, también tenemos a otros personajes. No me acuerdo el nombre de la rubia esta, pero también te puede salir. La cosa es que yo les recomiendo ir a por el Onisama o a por Miyuki, a los protas, ¿no? Por cualquiera de los dos. Si quieres un support, pues ve a por el Miyuki. Si quieres un DPS, ve a por el Onisama. Son... No hay muchos personajes de inicio. Bueno, hay una cierta cantidad de los personajes principales, hay del grupo del Onisama, pero bueno, está bien. Esto es de paga. Esto es el gacha en sí. Esto de aquí son tickets que se pueden conseguir de muchas formas. Son tickets donde te pueden tocar unidades cuatro estrellas, obviamente. Y una de las formas es subiendo la afinidad de los personajes. ¿Cómo subes la afinidad? Pues jugando con los personajes. Te dan, cada que subes uno de afinidad, un ticket. Así que, pues, acá hay multis gratis que puedes obtener si es que juegas mucho con ciertos personajes o si es que no tienes recursos si quieres recurrir ya a extremos, ¿no? Es subir la afinidad de los personajes para que te den ticket gratis. Luego tenemos una multis de fragmentos porque sí, este juego tiene fragmentos, pero no es tan controversial como, por ejemplo, pues, tirar y te den fragmentos. No, siempre te dan personajes. La cosa, la trampa del juego, porque vamos a ver el rate up, que no está acá. Está acá. El rate up es de 5%. El rate up es de 5%. A ver si me deja. A ver, por favor. Es este, ¿no? Es de 5%. El rate up es de 5%. Unidades 4 estrellas, que es la máxima rareza. Es 1% más alto que con... Al fin ve un juego que tiene más rate up que con Osuba. Con Osuba tiene 4, como ya saben. En este caso, pues eso, el gacha de Lonísima tiene 5%. Pero como dije, es trampa. Ya que en este juego hay asistentes. Así que, pues, se divide el rate up en 3% personajes jugables y 2% en asistentes. En este caso, está bien, porque creo que no hay asistentes 4 estrellas todavía, creo, porque no he visto ninguno. Por ende, pues, te favorece, ¿no? El porcentaje sería un 5% completo. Pero creo que... No sé. No lo vi, ¿no? No vi todos los personajes. Pero tiene muy buen rate up, así que, pues, eso. Por parte de eso, es un gacha, pues, con alto rate up y que te puede venir bien. Está bien. A ver, acá vamos a ver. Ya ves, no hay ningún asistente. No hay ningún asistente. Bueno, está bien. Voy a tirar una multi que es de ticket gratis, que, pues, eso, tengo 16. Ya cuando junte 4 más, pues, tiro otra multi. Tiene animaciones y el juego es en 3D. Ahorita vamos a pasar a la jugabilidad y esas cosas. Pues, ya para terminar con este, primeras impresiones. A ver si sale una buena animación o no. Sí, bueno. Bueno, no. O sea, puede ser. Porque hay dos. Si sale Lonisama a su costado. En este caso son dos. ¿No ha pasado nada? No, acá es 3 estrellas, creo. Porque sí, solo 3 estrellas. Acá no, no, no hay no hay más. Si sale Lonisama al lado de Miyuki, pues eso. Te sale un 4 estrellas, asegurado. Vamos a skipear. Ok, otro asistente. Un dupe para Lina. Perfecto. ¡Uy! Esto me gusta. ¿Quién es? ¡Uh! Me gusta. Es un tanque. Me hace falta un tanque a mí. Me gusta. Perfecto. Pues he tenido suerte ya en los dos multis de tickets porque ayer tiré una multi y me salió no me acuerdo el nombre de la peli roja pero bueno. Está bien. Está bien. Está bien. El 5% se nota. Se nota. He de decirles. Así que suerte con sus summons. Les van a regalar como dije pues el el multi infinito donde pueden elegir a Lonisama o a la Miyuki o a Miyuki. Luego les van a regalar para dos multis 3.000 cristales 3.000 cristales les regala 3.000 que serían una multi este banner de aquí y les regalan una multi de tickets aquí. Por ende pues tienen dos summons más. En este caso yo no he gastado nada. No he gastado ni la multi aquí ni la multi bueno los tickets sí porque me salieron personajes aparte y eso ya tengo 3-4 estrellas que está bien. Empezado se podría decir bien aunque no sé si los personajes sean buenos o malos que de eso ya hablaremos pues si si le sigo o sigo jugando este juego porque de momento sí me está gustando tiene cosas interesantes a ver empezamos con el botón de menús para pues ya despejar dudas y eso y luego nos vamos al final con la jugabilidad lo primero es donde están todos nuestros personajes este botón de aquí bueno es los personajes jugables como en Konosuba que pues te permite ver a los personajes en qué afinidad los tienes se parece al Konosuba pero también se parece a lo que tiene el Danmachi el Danmachi es casi lo mismo por ejemplo si entro acá al Onisama pues acá tenemos los stats y eso tenemos las cartas del Onisama tenemos historias y pues skins si es que quieres ponerles skins al personaje acá bueno yo no tengo ninguna skin por ende pues no puedo ponerle nada así que F ya me salgo de aquí y vamos al siguiente botón que vendría a ser este de aquí que es de los equipos aquí pues puedes organizar tus equipos y el juego tiene una característica interesante que es a ver vamos a entrar a un personaje vamos a entrar a un personaje para que les diga más o menos lo que hacen los personajes aunque como ya saben está en japonés y casi no entiendo me ayuda el Google Lens y eso a ver en este caso entramos a mi personaje más fuerte el Onísama que es el dios de dioses tenemos el método normal de experiencia esto se obtiene jugando misiones normales o pues misiones propias que tengan experiencia tenemos el rank que esto vendría a ser prácticamente como a ver como les digo puede ser como las armaduras del Pricone que tú pues le completas el set y sube de rango es así y pues gracias a ese rango en este caso en este juego en particular puedes equipar una carta un submiembro y puedes utilizar la habilidad principal de ese submiembro o sea puede que no entiendan ahora pero pues cuando lo veamos ahí ya se darán cuenta de momento el personaje empieza con skills normales que tiene en este caso su skill principal que vendría a ser esta que mete 380% de daño de agua y tiene un CD de 19 segundos y tiene pues una skill que pues tiene un CD de 17 segundos y mete 200 de daño de agua igual acá 200 de daño agua 17 segundos ahora cuando tú desbloqueas el rank por ejemplo cuando desbloqueas el rank 2 en esta parte de aquí cuando vayas a equipos le vas a poder equipar otra carta otra carta pues de Lonisama en este caso la habilidad principal que tenga ese personaje lo va a tener ahora él vamos a ir a equipos para que entiendan pues eso en este caso como ven pues acá está el Lonisama pues tiene su habilidad principal y en la segunda habilidad en vez de tener el disparo este tiene al otro personaje que quiere decir esto que puede utilizar la habilidad principal de este personaje que es esto de aquí que no lo he traducido y pues eso está ahí yo lo he puesto así porque si y además le da stats y esas cosas o sea está muy bien el diseño del juego y cómo se mejoran los personajes está bien vamos a seguir yendo a lo siguiente que es los modos de juego luego de equipos donde ya les explico un poquito más o menos tenemos la historia que en este caso como en cualquier modo historia de cualquier juego tenemos modo normal y modo hard aparte de eso tenemos historias alternativas en este caso la principal es la de Lonisama tenemos la de Miyuki tenemos esta de aquí que es una historia original algo así que pues está bien también acá podemos obtener materiales para ascender el rango lo que les dije eso que parece la mecánica del pricone que le completas pues cinco piezas de algo y sube de rango pues eso en la historia principal puedes obtener esos materiales pues para subir el juego cuenta con Skip Tickets ya cuando vayamos al apartado jugable pues les mostraré ese apartado aparte de eso tenemos el calabozo de oro y de experiencia lo que les dije pues pueden farmear experiencia en otro sitio puedes farmear oro en otro sitio y tenemos también la historia original que ya la vimos dentro de la historia y tenemos el evento actual que es este de aquí me suena muchísimo arena de Konosuba este evento o a o a voz de Konosuba voz de evento de Konosuba ese por dificultades en este caso tenemos muchas dificultades pero que comparte un poco con la arena también porque en este caso pues hay un ranking hay un ranking y hay dificultades también la máxima pues te pide 30.000 de SC en este caso yo no llego ni en broma porque estoy nivel 13 y tengo 14.000 de SC pero pues eso o sea es similar porque hay rango o sea yo entro acá y vemos el ranking de las personas que se lo han pasado y pues acá va a ir un ranking como el arena de Konosuba y aparte de eso tiene lo estructurado de estar por niveles donde tú puedas farmear el evento pues puedes farmear acá por ejemplo aparte de eso tenemos la tienda del evento que pues ya sabes siempre es bueno farmear el evento y este evento es no sé es que yo lo voy a farmear solo por las unidades que están o sea por los splasher básicamente porque como no sé y me falta traducir estas cosas pues eso voy un día recién jugando lo voy a jugar por las unidades que están increíbles los splasher quiero a la rubia obviamente obviamente por obvias razones quiero a la rubia y pues también quiero a la pelirroja esta de aquí que no me acuerdo el nombre es Lina y no me acuerdo el nombre de ella tenemos otras tiendas que pues no vale la pena ver porque no hay todavía de eso pero de esto sigue es la tienda del evento que está bien pasamos a otro aspecto y ahora entramos en los personajes aunque ya vimos un poquito ya hace rato lo que les expliqué eso de los rangos y eso vamos a ya terminar de explicar todo para irnos a la partida de jugabilidad aquí tenemos pues a los personajes en este caso pues volvemos a Lonisama y como les dije pues acá tenemos pues el level el rango que es lo que les dije que pues tienes que completar todo esto con estos materiales para que suba de rango luego tenemos esto que es para aumentar la pasiva las pasivas que tiene el personaje y además de eso para aumentar el daño de la habilidad se aumenta con oro si con oro esto es danmemo creo que en el danmemo pasa así creo que es con oro no me acuerdo estoy ahorita pues eso tratando de recordar pero creo que en el danmemo se aumenta con oro el daño por habilidades y pasivas algo así era creo no me acuerdo pero bueno está muy bien y tenemos el sistema de dupes que lo que hace es mejorar la ultimate mejora la ultimate y aparte de eso le da estadísticas al personaje pues eso si tienes dupes le das al personaje y aumenta la ultimate y ya está eso es todo la ultimate no es esta skill de aquí no es esta skill de aquí aumenta obviamente todo pero pues aumenta más la ultimate no es esta skill de aquí esta de aquí es esta de aquí que se pues completa cuando llena la barra de super por así decirlo porque tienen una barra de super y pues ahí tira el ultimate en este caso pues como les dije aumenta sus estadísticas también y eso y lo último es esto de aquí que pues se obtiene tienes que obtener estos candados para desbloquear cosas de aquí que tampoco sé porque pues acabo de llegar a nivel 13 eso es todo en cuanto a los personajes y vamos ya a la jugabilidad ya para terminar este vídeo porque como son primeras impresiones eso pues eso vámonos al modo de juego y el modo de juego es un tanto confuso hasta que entiendes lo de los ranks lo que les dije que pues si le subes de rank puedes poner a otro personaje similar como skill del personaje principal entonces lo que tendrías que hacer a futuro supongo será juntar buenas cartas por ejemplo sale una carta mejor de Lonisama pero la carta anterior era buena entonces lo que haces es subir a la carta nueva que es mucho mejor y la ocupas ocupas a la anterior de submiembro y ya está y ganas su habilidad principal también y ya está y ya tienes un mejor personaje yo supongo que va a ser así a futuro pero bueno ya veremos vamos a jugar una vamos a jugar este un capítulo de la historia y ya y terminamos tiene auto y tiene skip tickets como dije pues el auto es increíble y pues eso los skip tickets también tiene por 3 y va volando o sea tú haces tu equipo y va volando en este caso cuando tú crees el equipo automáticamente te va siempre recomendar tanque curador y DPS puedes poner DPS DPS healer y te quedas tan tranquilo eso es lo que yo voy a hacer a continuación voy a jugar este stage que no le he pasado a 3 estrellas a ver si me lo puedo pasar esto es cuando DPS DPS y pues esto healer bueno no es healer es support prácticamente en este caso me cambia este personaje voy a usar a mi personaje porque si y ya está tendría a mis pues eso 3 personajes que son 2 DPS y un support por así decirlo porque buffa este daño vamos allá de una vez solo te permite skipiar esto de aquí son los skip tickets si es que pues te pasas el stage en 3 estrellas vamos de una vez 15 KSC ya llegué o sea está está bien voy bien creo en el juego creo la cosa es que tiene tantas cosas este juego que por eso si es que quieren contenido me lo avisan en los comentarios mientras así pues yo voy descubriendo cosas les voy diciendo que cosas pueden hacer que otras cosas no que personajes son mejores que otros personajes no sirven pero ya saben mi primera recomendación es suban a Lonisama o escojan a Lonisama o a Miyuki cualquiera de los dos personajes que están bien ok en este caso lo voy a dejar en auto o sea no se va a entender nada es que en auto en por 3 pues eso ok tenemos el boss que es otro Lonisama Lonisama contra Lonisama grande notificación de Facebook increíble y luego voy a jugar un stage sin jugar en automático para que más o menos les explique de que va la wea porque ahorita no se enteraron de nada supongo porque fue todo muy rápido ok he ganado eso es lo importante ya consigo todas mis estrellas vean los materiales que les dije que pues con esto puedes mejorar el rango de un personaje y aparte nos dan shards que para conseguir asistentes los asistentes no hablé de eso pero los asistentes son personajes que pues obviamente no son submiembros sino que para eso tienen su propio prefijo asistentes que te dan pasivas únicas en este caso hay algunos que te dan vida por ejemplo un asistente te puede dar mil de vida y otro que te puede dar no se te aumenta 79 de poder de ataque mágico hay ataque mágico hay defensa mágica hay ataque físico hay defensa física solo que acá le llaman de otra manera pero es eso lo simple es que es ataque mágico y pues ataque físico hay existe esa posibilidad bueno me dan esto por completarlo todo cuando lo completas la más importante es la del medio porque acá te dan un ticket un ticket pues que sirve para tirar en la multi gratis obviamente y que te pueda salir un personaje cuatro estrellas vamos ahora a otro a otro stage que no haya hecho en este caso por ejemplo vámonos a este tiene 14.000 uff bueno no importa vamos allá lo voy a jugar en manual lo voy a jugar en manual porque pues eso para que se enteren acá en esta en este apartado de aquí van los asistentes y pues acaban los submiembros vamos de una vez ahora sí mejorar el nivel a un a un submiembro también mejora el cc del personaje así que pues es bueno mejorarle no he mejorado este porque no tengo uno de mejor calidad y no voy a mejorar un dos estrellas aunque Konosuba me enseñó que pues tienes que mejorar todos vamos allá hay que ir el auto aunque ya han matado la primera oleada es que es increíble bueno en este caso vamos a atacar con esto lo que hace este skill de la pelirroja que no me acuerdo no es que no me acuerdo para el siguiente vídeo me acuerdo tenemos al boss que es la pelirroja pues lo que debería ser esto es algo que no comprobé siempre atacan al primero al primero pues de la fila siempre lo que hace esto es que le baja el ataque bien me ha pegado el Onisama y el sistema de ataques va como en el Blue Archive pero en el Blue Archive tenemos energía compartida para todos pero en este caso tenemos cada uno tiene su propia energía van atacando básicos si tú no seleccionas un poder o sea los básicos lo van a pegar siempre pero en este caso pues este va por energía como dije cada poder como ven tiene 3 este consume 3 barritas de energía y tiene un CD aparte de pues tener coste de energía tienen un CD tienen un tiempo de enfriamiento este es este es su especial su super que pues una vez que llenas la barra que se consigue pegando pues tira la super ¿no? la ha one shoteado ahora si puedo poner auto y ya el auto va a ser el auto que diga el modo manual va a ser muy importante a la hora de afrontar voces pues se ve a leguas porque tiene un modo muy interesante pero bueno de momento pueden darle en auto para adelante o sea pueden jugar en auto todo lo que quieran y eso bueno eso vendría a ser todo ya saben pues si es que quieren más contenido del juego me lo ponen en los comentarios hoy día voy a hacer un stream creo como de primeros pasos de este juego pues jugando un poco más y pues eso siguiendo con la mejora de esta cuenta que está decente creo que está decente me falta un support Miyuki no salió pero bueno vamos a seguir y ese bug ese bug lo tengo grabado es que en serio me molesta porque lo tengo grabado en la mente es lo único que me lo es es lo único que me molesta del juego de verdad es lo único que me molesta es ese bug que haya pasado pero bueno de resto el juego me está gustando y eso denle una oportunidad aunque la barrera del idioma que está en japonés y eso y que no te interese de nada a veces y tenga que recurrir obviamente a traductores puedes usar Google Lens de tu móvil y ya es un impedimento pero bueno yo lo voy a jugar pese a todo y pues les voy diciendo o voy sacando vídeos si es que ustedes así lo quieren yo me despido me voy adiós a que no te interese